El guía turístico de Canal 4, junto a CERNATUR, viajó a la capital del país para participar en la tercera feria viva, viajes y vacaciones. Y conversó con Guillermo Correa, presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo, ACHET, sobre la importancia de esta feria y la potencialidad de Aysén en el turismo a nivel mundial. La feria ha pasado a ser la gran vitrina para todo el turismo nacional y a su vez también una posibilidad de conocer más de cerca todos los destinos que ofrece el país y también los destinos del exterior. El año pasado tuvimos 23.000 visitantes y este año nosotros esperamos superar los 30.000 visitantes, con lo cual nosotros pensamos que es realmente una muy buena vitrina. En esta versión están las 15 regiones del país, por lo mismo agradecemos el apoyo entusiasta y decidido de CERNATUR y prueba también del trabajo público-privado. Con CERNATUR hemos convenido la traída de 45 compradores del destino de Chile, estamos hablando de los principales compradores del destino de Chile, son básicamente países latinoamericanos y hemos formado una ronda de negocios, con lo cual todos los expositores tienen la posibilidad de reunirse directamente con quienes compran el destino de Chile. Y pensamos que este éxito alcanzado nos motiva a que el próximo año posiblemente vamos a tener más invitados y más interesados en hacer presentes los productos de Chile que pueden ser comercializados en el exterior. La participación de Aysén despertó el interés de los visitantes y consultamos al presidente de Aysén cuál es su opinión con respecto al destino turístico de Aysén. Definitivamente yo creo que Chile no es un destino masivo, cuando hablamos de playas no está Chile en el mapa mundial, cuando hablamos de belleza natural, diversidad geográfica, sí empezamos a hablar de Chile. Y dentro de las bellezas naturales, el caso de Aysén, ¿no es cierto?, obviamente que tiene un futuro enorme. Pensemos que hoy día en Europa, Estados Unidos, tienen posiblemente a tener 10 años complicados de crecimiento económico, y eso va a hacer de que estos países emergentes, dentro de Chile está uno de los que posiblemente lidera, van a ser muy atractivos para inversionistas del exterior. Por lo tanto, yo creo que estoy cierto de que Aysén va a ser mirado con muy buenos ojos por el lado inversionista y que en definitiva va a generar un gran motor de crecimiento para los próximos años. Nuestra visita tiene como principal motivo poner en imagen la importancia de estar presente en estas ferias de carácter internacional para que en rueda de negocios y exposiciones a los visitantes, conozcan las bondades y ofertas que presenta la región de Aysén como destino turístico con el eslogan Aysén lejos, lejos mejor, y lo conozcan los habitantes de las seis regiones donde el guía turístico de Canal 4 y 41 llega por medio de la pantalla chica.